Ahora sí, cuéntame por favor, ¿Qué es lo viral del día? Entonces lo que hacen, uno es mover el bote de basura y el otro se pone atrás de la tapa para que le golpee en la cara, ¿no? Pero la reacción y los sonidos es muy divertido. No, 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 lo estamos viendo, yo ahorita mientras lo narras, es una joya. A ver. Te va, te va, te va. No, y tú te dan, ¿eh? O sea, suena, suena, Javier. Está maravilloso, tío. Está maravilloso, de verdad. Me encanta que los niños sigan siendo los protagonistas de lo viral del día. Me fascina. Se diviertan o es lo más sencillo, ¿no? Lo más homún. Y ¿sabes qué? Me fascina ver a estos niños jugando, divirtiéndose, echando a volar su imaginación, sin teléfonos celulares, sin tecnología en las manos, que los distrae precisamente de esto, de esto que es la niñez, ¿no? La niñez no tiene nada que ver con la tecnología ni con el uso de aparatos celulares, ni de iPads, ni de videojuegos, ni de nada. De esto se trata la niñez, de esto que estamos viendo en este momento, de encontrar cualquier objeto para divertirse y echar a volar la imaginación. Como siempre la imaginación de los niños. Experimental. Un bote de basura, una caja de cartón, una llanta, en fin, todas esas cosas que nosotros, los de mi generación, por fortuna, tuvimos la oportunidad de experimentar. Ahí está, Gio. Genial. ¿Cómo encontramos este video? La gente que nos escucha en radio para que lo vea y ría como nosotros. Este video se encuentra, Javier, como amigos juegan con la tapa de un bote de basura. Así de sencillo. Así de sencillo lo pueden encontrar en Facebook y en Twitter y la verdad que vale la pena. Una joya, Giovanni. Te diviertes viéndolos nada más a ellos, ¿no? Y hasta te animas a jugar así también. Una joya. Voy a llegar con mis hijas el día de hoy a jugar así a la casa con el bote de basura y la tapa del bote de basura. ¡Qué maravilla! ¿Qué más, Gio? Oye, Javier, y en contraste, como siempre, los niños nos ponen el ejemplo, ¿no? Pero ya cuando uno es adulto y te vas de fiesta, Javier, pues a lo mejor a veces se te pasan los tarpoles, como fue esta chica, que no, ¿eh? No tiene otra cosa más que está borracha. ¡Ay, ay, ay! Y bueno, no podía ni sostener su cuerpo, él le ganó la inercia hacia atrás. ¡Ay! Empezó a caminar atrás, 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 hasta que se cayó en el suelo. Haciendo prácticamente el arco, ¿eh? Sí, parecía el exorcista, pero bueno, prácticamente la pobre se dejó al suelo. Dios mío, pero qué manera de tratar de mantener el equilibrio, pero tienes razón, qué manera de beber. Impresionante, Gio. Impresionante cómo pierde el equilibrio por completo. Ella juraba que iba para adelante cuando la idea iba para atrás, ¿no? Sí, no sabía ya ni en qué mundo vivía. No, parece que iba jalando algo primero, ¿no? Algo muy pesado. Sí, ya después el diablo la empezó a jalar a ella para atrás porque se la llevó al suelo. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Tengan cuidado, no tomen mucho, por favor. Se la llevó otra cosa, no el suelo. En fin. ¿Cómo encuentran este video, Gio? Este video está, Javier, como mujer con unas copitas de más. O algunas, copitas. O algunas, algunas de más. ¿Qué más, Gio? Oye, y por otro lado, Javier, pues, digamos, en la manera natural o común o tradicional de dar a conocer hoy en día el sexo de un bebé cuando una pareja está esperando a su primer hijo, bueno, pues lo hacen con una reunión donde a lo mejor a través de un grobo nos dan a conocer cuál es el sexo del bebé. En esta ocasión, Javier, esta pareja decidió contratar una banda, tal cual, una banda con todo y trombones, y precisamente el trombón cuando estaban tocando la canción sacó el humo rosa para dar a conocer que la bebé era una niña como estamos a punto de ver ahí en pantalla. Mira nada más. Muy bien. ¡Qué bien! Le echó ganas, le echó ganas ahí. Le echó creatividad. De milagro no llegaron los bomberos, ¿eh? En su creatividad, Javier, ¿no? Ellos se ponen algo extremo, ¿no? La banda. Y el trombón emitiendo, este... El humo rosa. Yo espero que el músico esté bien, ¿eh? No se haya atragantado. Así como lo hace el Vaticano cuando habemos papa, aquí a través del trombón habemos niña. Habemos niña. ¡Qué maravilla! Felicidades a esta. Felicidades a esta pareja. Felicidades. ¿Qué más, Javier? Que siga la banda. Oye, y finalmente, Javier, esto sí solamente pasa en México y por eso los divertimos tanto, porque el domingo pasado fue el grito de independencia allá en el Tócalo. Bueno, al término de esto, Javier, toda la gente se fue al metro y una de las estaciones fue el metro Garibardi, donde mientras esperaban a que pasaran los vagones, ahí en los andenes, Javier, se organizaron, porque había muchísima gente y se organizaron para hacer la tradicional ola, como lo estamos viendo. ¡Vámonos! Bueno, pues aprovechando, ¿no? Sí, ya era como la una de la mañana, pero ellos felices ahí. Se armó la ola. Y para eso sí se ordenaron muy bien, ¿eh? Sí, sí, ya para entrar y para viajar al metro eso ya es otra cosa, ¿no? Ahí se olvida. Ahí se olvida absolutamente toda la solidaridad, la ola, todo el tema. Sí, lo mexicano ahí se olvida, pero mientras llegaban los vagones, Javier, ahí en el andén... Abriendo la puerta sí es sálvese quien pueda, ¿verdad? Ajá, no importa. Sí, y más que ola ya parece tsunami cuando se abre la puerta, ¿no? ¿Qué más, yo? Pues oles nos terminamos, Javier, muy mexicano. Muchas gracias, gracias. Buen día. Igualmente para...